Tengo mucha suerte, Paco, de verdad que es un trabajo excepcional. Yo tenía escepticismo porque hemos mantenido una cierta línea con Pérez Botija este año, justamente estoy trabajando con él otra vez. Se cumplen 10 años, el trabajo continuo. 37 fue la primera fase de trabajo con Dariano Paloma, luego Volcán, todas esas cosas. Y Paco vino a dar una pescada, por decirlo así, con su talento tan especial, con su forma tan especial de producir, porque inclusive para mí lo fue, cada compositor tiene su forma de trabajar, de producir, de grabarlo a uno. A la hora que está uno poniendo la voz también es otra forma de trabajar. Entonces me dio mucho gusto trabajar con Paco, nos hemos hecho grandes amigos. Paco es un tipo encantador, con una salsa, ¿verdad? Para decir las cosas, y ha refrescado mucho mi producción, le agradezco mucho que así haya sido, porque ya llevamos un millón de copias vendidas. Yo sé, yo sé que ha sido, que han introducido cambios, por ejemplo el tango. Eso, yo que me iba a imaginar. Yo soy argentina, por eso te digo, me gusta cómo lo cantás. Gracias. Que ha sido una manera muy especial de cantar el tango. No lo hicimos tan argentino, porque él no quiso. Pero creo yo que ha sido un paseo por América Latina, recopilando ritmos que han trascendido a nivel mundial. La canción ranchera mexicana, el bolero, el tango.